Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un masete de Cazador de Demonios El otro día me topé con un mazo que la verdad me pareció muy pero que muy WTF Y dije, tengo que jugar esta mierda, tengo que subirla al canal Porque en el momento en el que vi que me estaban jugando un Cazador de Demonios Murloc Se me cayeron los cojones automáticamente y dije Mira, esto lo tengo que subir, si o si Y aquí estamos, aquí os traigo la buena mierda El Demon Hunter de Murloc He estado mirando alguna que otra lista en internet Y bueno, al final me he montado algo, lo más así viable Si se puede llamar viable a esto que he considerado Y nada, llevamos las dos legendarias Broken de la clase Cain y Metamorfosis, estas dos cartas Si no las tenéis ya estáis tardando Porque se ven en absolutamente todos los mazos de esta clase Y se van a seguir viendo hasta que roten en 2022 Por lo que yo no me lo pensaba Sí que es una inversión que puede costar al principio Son dos legendarias y no todos disponéis de ese polvo arcano Pero en el momento en el que te crees estas dos cartas Vas a poder jugar muchísimos mazos de esta clase Porque luego muchas cartas son gratuitas Y más allá de las gujas que son épicas No vas a tener que hacer un desembolso de polvo arcano muy grande A partir de que tengas estas dos cartas Y vas a poder jugar esta clase De forma hasta competitiva Entonces pues bueno Todo lo demás son cartas épicas Solo tenemos esto Ya que se ven todos los mazos de Murloc Como ya he comentado en anteriores vídeos Y poco comunes y comunes Incluso alguna carta del set básico Así que poco que comentar Considero que es una clase que puede irle bien La sinergia de Murlocs Porque en turnos iniciales puedes ir controlando bastante bien la mesa Con los tajos, con el poder de oro y demás De hecho tienes un Murloc por aquí Puede que en futuras expansiones le den más Murlocs ¿Quién sabe? Nunca se sabe Le han decidido meter un Murloc Así que puede que a posteriori le metan más cardillas de Murlocs Y bueno, no es esto algo súper súper OP Ni nada por el estilo Obviamente estás jugando un cazador de demonios de Murlocs Creo que no hace falta comentar Nada al respecto Acerca de la competitividad, ¿no? Del deck Pero bueno, es diferente, ¿no? Es diferente Estamos ya en el punto ese en el que está todo el pescado vendido Todos los mazos meta están subidos A ver, algún que otro mazo meta por ahí me queda Pero prácticamente todo está Todo está ya Todo está, está todo el pescado vendido ya Me voy a quedar con el doble maligno No son Murlocs, pero bueno Pero oye, puedes hacer maligno en turno 1 Y otro en turno 2 Supongo que contra Fiest No vas bien Porque tiene las áreas Pero bueno Se intentará, gente Si no, pues hacia rango 50.000 Si es que me la pela muy fuerte El tema de los rangos Desde que subí a Leyenda Desde que subí a Leyenda Ya os dije que Estaba bastante aburrido del meta Y solo he estado jugando Barajas troll y barajas fuera del meta O sea, yo no tengo ni Yo no tengo aspiraciones por subir Ni mucho menos Ni vivo de esto Ni pretendo vivir de esto Del competitivo Así que en principio Vale, pues vamos a ir con esto Tal vez con esto, ¿no? Por mucho que nos duela Al menos a la vuelta metemos el El navegante, supongo No No jugamos Ha coineado el aliento del infinito Vale, jugamos así Esto probablemente no Salvo que nos No sé, salvo que pillemos algo Interesante Nos dejará jugar, ¿eh? En algún punto Tranquilos que nos dejará jugar Supongo, ¿eh? Yo digo yo que sí, ¿eh? Digo yo que en algún punto Podremos jugar Y si no, pasamos a la siguiente Y listo No hace nada, ¿vale? De acuerdo Supongo que no quiero hacer esto, ¿no? Por el tema de la carta de coste 3 Que es bastante molesta Supongo que quieres hacer esto Quieres hacer esto Y poder de héroe Si no, no quieres jugar la toxinaleta Porque si no Te roba el bicho Y te hace un 2x1 Te mata dos bichos de golpe Directamente Aún así Esta partida está jodida, ¿eh? Esta partida está jodida Las cosas como son Nova, ¿vale? Se preparará para otro área Me imagino Me imagino, ¿eh? Vale Pues a ver Esto es bastante daño Pero si nos va a jugar otro área No sé si ha gastado la moneda Ah, sí, sí Ha gastado la moneda No puede hacer moneda espejo Vale, vale Es bueno saberlo Vale No, no, no puede hacer moneda espejo Ojo cuánto daño tenemos aquí Hombre, él se va a curar, ¿vale? Pero... Esto es daño, ¿eh? El que tenemos A ver, a la vuelta va a hacer espejo siempre O sea que... No le vamos a... No le llegamos a matar aquí No No, 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 no Se va a curar un montón No le vamos a llegar a matar nunca Voy a jugar esto Pero no le vamos a llegar a matar Nah, y luego ya Y luego ya no llegas, ¿no? Una pena Una pena Pero va a tener el espejo y... Y nos vamos a quedar a las puertas A ver, podemos topdekear Podemos topdekear Podemos topdekear el... La metamorfosis, ¿no? Ah, psicopombo No tienes eso Nuestra casa Nuestras tumbas Ya ha pillado esto del renovar Vale Es letal esto De alguna manera Letal esto de alguna manera No porque se cura, tío Si es que... Yo creo que es veneno ahí Ya juego esto Si no tiene el área Lo que sé Ya juego todo Lo que sé No, veneno aquí Nuestra casa Nuestras tumbas Vamos a... Vamos a atradar cualquiera de los dos Así que... Vamos a jugar esto Vale Lo que sé, tío Juega con eso Eso... Es... El... Psicopombo le ha salido de... De algo O... O es un Resurrect Priest Es un Resurrect Entonces... Está muerto, ¿no? Ahora sí que... Ahora sí que está muerto Vamos Ahora fijo A ver, bueno Que... Vamos No tengo ni que pensar Vamos O sea... No tengo ni que pensar Joder Tenía daño por todos los costados Vale Ok Primera partidita Final hemos ido Metiendo presión Nos ha salvado Que era un Resurrect Priest Y luego pues no ha tenido el espejo En el 7 No ha podido limpiarnos más O sea... A ver, nos ha tirado bastantes áreas En general Nos ha tirado doble... Esto acaba ahora Nos ha tirado doble coste O sea... El... Nos ha tirado en turno 2 En el área de 2 Luego creo que una Nova Y luego no sé si Nos jugó algo más Vale Esta salida no está mal, ¿no? Clama mareas Caza mareas Y líder Puede que al Warrior Le cueste un poquito Quitarse, ¿no? Los Murlocs Si no va haciendo nada En turnos iniciales Le puedes pillar aquí Un poquito En... En Bragas, ¿no? Bueno Voy a... Voy a ir a... A lo agro, ¿no? A tope A tope voy Incluso voy a hacer igual... Alguien debe liderar el ataque O sea, igual ya no Bueno, ¿por qué no, no? Tox y Nareta por ahí Igual sí, ¿eh? Claro Hacemos así y así Vale Igual es de piratas, ¿vale? O sea, igual es la... Hay una versión Que es más de piratas O sea, más... Más agresiva, ¿vale? Puede Puede que lo sea A la parda Me gustaría jugar esto Puede que igual no tenga La pirata de coste 1 No la tiene todavía Ha gastado ya un coste 1 O sea, aquí si juega el arma Eh... Come 5 daños Bloquear con escudo ¿What? Por delante de jugar el arma ¿Qué mierda es esta, compadre? Hostias No me lo esperaba No me esperaba que jugase eso No, 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 no O sea, me he quedado, vamos Me he quedado rotísimo En plan Que el mazo troll soy yo ¿Qué es esto? Está muerto Ya está muerto, tío Ya está muerto ¿Qué es esto, tío? Le hemos matado ya, ¿no? Sí, sí, o sea Yo creo que sí Porque... De locos De locos, tío Hostia Era... No sé No sé, no sé, no sé Qué era Era un mazo De guerrero Control Eh... No sé, no sé Con piratas O... No lo sé, no sé Bueno Hablo el que está jugando El mazo meta, ¿no? El mazo meta De Demon Hunter El Demon Hunter Murlox En fin Pero que digo A ver, yo estas cosas Las digo porque No me lo esperaba ¿Sabes? Muchas veces intento Jugar en torno a cosas Pero luego te juegan El bloquear Te juegan el orador Y dices ¿What? Se te caen los cojones Y dices Yo intentando Jugar en torno a cosas Cuando... Cuando te juegan Una cosa que dices No Si al final El buen Hearthstone Es eso, tío Que te juegan cosas Que no te esperas Al menos No sé, tío Yo que... Me centro un poco más En disfrutar De lo que es el juego Y no tanto En el competitivo Como tal Competitivo a mí Me da bastante igual Porque... Pues bueno No... No vivo ni pretendo Vivir del competitivo Nos duele un poquito Hacer eso Pero... Hay que intentar Proteger el 1-2 Eso que... Yo pues eso Una vez que llego a leyenda Tampoco tengo mucha... Mucha... Vale Le voy a tradear A ver Puede hacer el... El coste 3 aquí Al turno que viene ¿No? ¿Quieres tradear? A ver No quieres tradear Realmente No quieres tradear No quieres tradear No quieres tradear Pero el... El AK de daño Te rompe Y... Y no quieres Pero creo que debes Porque si su turno 3 Es los 3 puntos de daño Aquí Esto sigue vivo ¿Vale? Entonces Tienes que tradear Tienes que tradear Porque el AK de daño Te revienta Puede evolucionarlo Y luego ya si que creo Que no vuelves Luego ya si que creo Que no vuelves No Turno 4 Tenemos esto Si nos deja Con que nos deje Un Murloc vivo Va a salir rentable ¿Vale? Puñalada No nos deja Nada vivo ¿Lakaya? Vale Pues si 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 tenia el AK ya Si tenia el AK Y si A verla aquí Por mucho que nos joda Creo que tenemos que jugar Esto a tempo Es que esto ya no tiene No tiene No tiene fuerza ya Al turno que viene Voy a querer casi siempre Hacer esto Más esto Luego probablemente eso Una pena aquí El que nos haya matado Los dos bichos Era No era tampoco fácil O sea Teníamos esto Y el 4-1 No era fácil Que nos matase los dos Pero bueno Yo he tradeado Por el AK de daño Si no es que te hace polvo El AK de daño Te lo mataba directamente Vale Pues yo aquí no me voy a No me voy a calentar La cabeza Voy a pegar Puede que sea Puede que sea el de veneno Puede que lo sea Si Vamos a primero jugar esto Vale Vale Puede que sea el de El de que evoluciona Un bicho La venganza es mía No es ese Vale O sea que es el de veneno De acuerdo De acuerdo Es el de veneno A nuestra DEA Le tradeas Con esto ¿No? O sea Le matas el 1-2 Es el 1-4 Perdón Y le tienes que tradear Para proteger el 6-4 Que puede que lo pueda matar Si Con un eviscerar Con alguna historia No La va a poder matar ¿Quieres una nueva vida? Hostia Cuidado Tu pues aquí me gusta mucho Hacer poder de héroe adepto Y a la vuelta ya todos los murlocs Para darle esa luz Creo que está Bastante bien Ha tenido que hacer esa jugada ahí Vamos a meterle Dar O sea Ha tenido que hacer eso ¿Vale? Para matar este Este 6-4 A ver Puede hacer flick O algo así Pero Si No sé Flick Se lo quitaría de en medio Si Eso se me ocurre Porque En el anterior turno Ha tenido que hacer corruptor Directamente Para matar el 6-4 O sea Que Hacer rolear En la que hay de daño Aquí Le vale Y lo saca Y lo saca Si no Por su mano No hubiese podido matarlo O sea Incluso Incluso me bastaba En la que hay de De embestir Porque ya Si come los 6 daños Con cara Es bastante daño Aquí justo se ha sacado El mejor lackey Y bueno Es lo que hay Metamorfosis está bastante bien Vamos a hacer esto Esto Y esto Listo Y nada Si ya puede limpiarme Todo esto Pues probablemente No podamos ganar ¿Vale? No Probablemente no El varón No me asusta aquí El varón Para nada Me asusta Porque Hostias Secreto Cachiporreador Me viscerá Puede que sea Hasta el secreto De De los 4 puntos De daño Puede Esto pinta feo ya Si no se hubiese sacado Este lacayo Creo que a daño Podríamos igual Incluso haber llegado A ganar ¿Vale? Si no se hubiese sacado Ese lackey Pero Se ha sacado El lacayo Entonces Pues Ya Jodido La verdad Es que está Jodida La cosa Si No os voy a mentir Estar Está jodida La cosa Pues nada Voy a pegar Listo Si Está jodida Está jodida Ya te digo Si ese 6-4 No lo hubiese podido Matar con nada El daño De la metamorfosis Y ese 6-4 Yo creo que Si que hubiésemos podido Llegar a Arrascar el daño Suficiente Pero ya Ya no El pícaro Cuando se saca Los lacayos Que realmente le interesan Es una clase Muy 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 fuerte Muy muy fuerte Si Muy difícil de parar En general Muy difícil No siempre se saca Los que quiere Evidentemente Eso es así Cuando salen Los que Los que necesita Es una clase Muy fuerte La mecánica De lacayos Es una clase Es una mecánica Muy fuerte Ah y es que Ya te digo O sea Tenemos 10 daños Si pero Salvo que tengas Kain No tienes tampoco Mucho más daño Vale Es que no lo tienes Realmente Ahora aquí Pues haces Toda la La historia Pero Aquí haces Toda la historia Pero No vas a llegar Yo creo que no O sea Ya Te vas a quedar Muy a las puertas Tío Aparte Si tiene Galakrón Ya si que no No llegas Ni de coña Vale Si tiene Galakrón No vas a poder ganar Ni de coña Pero bueno La vida es dura Kain sería Lo mejor Que nos podíamos Robar Con Kain Todavía Es que ni sería Letal Cuidado No Ni sería Letal Por lo que Si no Lo tordequemos Es que Es que Meter los 5 daños Aquí Meter los 5 daños Aquí Es perder O sea Porque luego No vas a poder Nunca remontar Nunca en la vida Lo voy a hacer Pero No vale No va a valer De nada No va a valer De nada Está demasiada Salud todavía Bueno No ha podido Ser esta Ha marcado la diferencia Eso O sea Lo del tema Del lacayo Si Ya te digo Se ha marcado O sea Ha marcado Que Fíjate Que un lacayo Marque la diferencia En la partida Porque se veía claramente Que no podía matar Ahora ya Así que nada Se veía claramente Que ese 6-4 No lo podía matar Con nada Porque ha hecho El embestir De turno 5 Solo en turno 5 Para quitarse el otro O sea Y luego Justo del 2-2 con embestir Ha sacado ese lacayo Que también te vale El de El de Rust El de embestir Y con poder de Héroe rematar Ese 6-4 Pero ya comes 6 daños extra Y ya si que Igual ahí Podías un poco Llegar a rascar El daño Y casi Llegar a ganar Y si por lo que sea No te sale Ningún lacayo Que te permita Quitarte ese 6 Ese 6-4 Pues si podíamos Ahí Haber llegado A A ganar Vale Metamorfosis Fuera Clama mareas Malmormia Puedes hacer Poder de héroe Si es de Murlocs No tiene Ningún Murloc Bueno una Murmia Tiene Para poder Ir tradeándola Digo Tampoco está mal Esto Quiero decir Pues bueno Toxinaleta Mira podemos Incluso hasta hacer Todo Vamos a hacer esto Podemos hacer También esto Si queremos Pero bueno Yo creo que es mejor Hacer ya Los murlocs Para pegar Para pegar la chetada Mira Este es mejor Listo Vale De acuerdo Moneda Dragonau Vale Moneda A ver Podemos guardarnos El Toxinaleta O jugarlo Ya Vale Toxinaleta Igual tiene Más valor Después Sinceramente Pasa Luego va a tener Consagraciones Ha gastado la moneda Vale Creo que voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a tradear Voy a tradearle esto Para proteger el 4-2 Lo peor es que le haya dado El bufo al de Robo de vida Pero bueno Lo vamos a poder matar De un golpe La pena La pena Es que se Que se Eso es La pena Es que se cura Pero bueno La pena Es que se cura Y luego Viene la consagración Pero Ya si tiene Toda la secuencia Pues diremos Que lo ha tenido todo Porque realmente Así ha sido Y listo Hemos jugado En torno a lo que hay que jugar Y no tiene más Si tiene consagración Pues Mala suerte Evidentemente No voy a ser tan gilipollas De jugar esto Vale No lo voy a ser Si la tiene Pues mala suerte Vale No la tiene Cosa que Que dices Cuidado Cuidado Porque puedes aquí Ya generar mucho daño Vale Vamos a jugar esto Siempre Vamos a atacar Esto lo vamos a jugar También siempre Vamos a suicidar Un bicho Para hacer hueco No sé si gastar El tajo Ya Vamos a hacer esto No sé si lo matamos No sé si lo matamos Directamente Vale Se cura Es que encima Me está curvando Todos los dragones Todos los dragones Colega Si si A ver Es letal No es letal Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar esto Voy a jugar El tajo Incluso Voy a jugar Todo Vale No sé Es letal Y eso Me ha curvado Todos los dragones Turno tras turno Desde que ha muerto Desde que ha muerto El esbirro Ese legendario Que buffa A los dragones De la mano O sea que va Con un último aliento Me ha jugado Turno 3 El de robo de vida Turno 4 Otro dragón Y turno 5 El de curarse O sea que aún así Se ha curado bastante Y le hemos conseguido ganar Así que nada gente Partidas curiosas Tampoco Ya digo Tampoco creo que sea El mazo ahí Super pepino De Que rompa el meta Ni mucho menos O sea Es un mazo Pues troll Es una troleada Pero bueno Es algo diferente Las partidas Se han quedado chulas Y Me apetecía traer algo distinto Y de hecho Seguirá siendo así O sea La expansión ya Te va pidiendo cada vez Cosas un poco diferentes De hecho pues A ver Cuando nos sacan ya La aventura O algo Fresco Algo nuevo Para que bueno No se nos haga muy pesado El transcurso Hasta que salga La próxima expansión Y bueno Seguiré trayendo también Algún que otro mazo meta Que vaya surgiendo Algún mazo que esté de moda Sin ninguna duda Eso Vamos Eso fijo Algo de contenido salvaje Ya sabéis Y es que el contenido Es bastante variado Mazos de todo tipo Voy a seguir trayendo Sin ninguna duda Y nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Dejadme feedback Si os molan este tipo de mazos Para yo saberlo Al final Pues bueno Si os molan este tipo de mazos Pues intentaré seguir Trayendo contenido De este estilo Aunque Independientemente de Lo que os parezcan Pues intentaré traer El contenido Más variado Posible Para que Lleva a gusto De todos Al final Pues bueno Para Al que le guste salvaje Algún Que otro mazo de salvaje También subiré Para el que le guste Los mazos troll Algún que otro mazo También subiré Mazos También económicos Sin ninguna duda Y Y mazos competitivos También Los que Los que vayan quedando Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os mole Y nos vemos En los siguientes Adiós